La influencia de los cuentos de princesas de Disney ha tocado la imaginación de un artista finlandés de 25 años y su reinterpretación de esos personajes pudiera desatar grandes emociones. Jerka Batinen vive en Melbourne, Australia. Dice que en el 2012 se impuso el desafío de traer a los héroes de los dibujos animados de Disney a la vida real con su arte. Su interés asegura es el diseño gráfico, por lo que sintió la nostalgia de los cuentos una vez convertido ya en adulto. Ahora cree que su trabajo realizado con la ayuda del Photoshop pudiera ayudar a jóvenes como él a volver a interesarse en Disney. La pregunta para que ustedes participen del programa en estos momentos, ¿qué opinas de la reinterpretación de los dibujos de los héroes y villanos de las historias de Disney? Vamos a pasar ahora vía Skype a Finlandia, donde nos enlazamos con el artista gráfico Jerka Vince, a quien entrevistaremos con la ayuda de un intérprete. En nuestros estudios de la ciudad de Maya, Elizabeth Delizio. Bienvenidos sean ambos. Gracias. Jerka, usted ha dicho que comenzó con esto como un experimento divertido. Lo cierto es que sus reinterpretaciones han causado sensación en Internet. ¿Qué le ha parecido la respuesta del público? Jerka, you said that you've started your designs as a fun experiment, but the reality is that the response has been overwhelming on Internet. What do you think about the popular response to your reinterpretation of the Disney characters? Yo estoy tan feliz que las personas han podido relacionarse con los personajes que he hecho, y que los han disfrutado, el trabajo que he hecho. Así que ha sido abrumador. Nunca me di cuenta de que tantas personas, millones de personas, habían visto mi trabajo y han respondido tan bien a esto. Ahora, Jerka, sin duda que esos personajes están cubiertos por leyes que amparan el derecho de autor. En ese caso, la empresa Disney le ha contactado, o sea, ha pronunciado Disney de alguna manera sobre sus alteraciones a sus dibujos originales. Jerka, Disney characters are obviously covered by copyright laws. Has Disney contacted you, or complained, or actually even praised your work? Has they said anything at all about your reinterpretation of their characters? No, nadie de Disney me ha contactado. Como no estoy haciendo dinero con esto, no estoy vendiendo esto. Es simplemente la diversión para que la gente lo vea. Así que es para divertirse. Así que no hay nada dañino en lo que estoy haciendo, así que no hay problema por ese lado. Esa artista ha dicho que su experimento surgió de la nostalgia. ¿Por qué han sido tan bien recibidas estas reinterpretaciones de los dibujos de Disney? ¿Y qué papel juega la nostalgia en nuestras vidas de adultos? Bueno, porque yo creo que ha conectado la realidad de lo que un poquito cuando salimos a la calle, en cualquier estado de los Estados Unidos vemos. Yo creo que al identificar estas historias que nos han tocado la vida a todos y ver nuestra parte de herencia de otro país, podemos conectarnos con el cuento, con la historia desde otro lugar. Ahora, Jerka, ¿qué le dice a aquellas personas que prefieren pensar en los personajes de Disney, ni en príncipes, princesas, en villanos inclusive, como personajes ficticios, sino como reinterpretaciones de seres humanos? ¿Cómo respondes, Jerka, a las personas que prefieren pensar en los personajes de Disney como lo que son? ¿Qué es una obra de ficción y no una reinterpretación de seres humanos? Bueno, son ficción, son personajes. No, no estoy haciendo personas reales, pero lo hago en mi corazón. Es ficticio como los personajes, así como mi visión de los personajes, como fue inspirado por los filmes de Disney y los personajes. No es nada más que eso, es simplemente divertirme visualmente, algo inspirado y hay que disfrutarlo simplemente. Él dice, ¿qué pasa cuando perdemos ese hechizo de la fantasía, cuando perdemos quizá hasta la inocencia en el mundo idílico para enfrentarnos a la realidad de un dibujo animado a una versión casi humana de un personaje? Yo creo que es muy sano poder identificar la caricatura con el ser humano. Ahora, con esta mente grande, yo puedo vivir la historia de carne y hueso y tomar la moraleja de esa historia. Yerka, hasta ahora, ¿cuál de sus reinterpretaciones ha sido la mejor recibida y qué le queda por añadirle a esta serie? So far, Yerka, ¿cuál de sus reinterpretaciones ha sido la mejor recibida? ¿Y qué planas de añadirle a tu serie? Yerka, ¿cuál de sus reinterpretaciones ha sido la mejor recibida? El príncipe es el que más ha reaccionado. La gente parece disfrutar la manera en que el príncipe Erick se ve, y eso es algo en lo que se puede relacionar a las personas. Voy a agregar a la serie personajes masculinos que no he agregado en mi serie. Por supuesto, los personajes de Frozen, sin duda, los voy a agregar a mi serie. Muy bien, pues le deseamos muchos éxitos y muchísimas gracias por compartir con nosotros Yerka, Vince, y también a la serie Elizabeth Delicio, un gusto, muchísimas gracias. De verdad, gracias por invitar.